NEMERTINOS CARNÍVOROS NEMERTINOS CARNÍVOROS de 3 metros, estrellas de mar Odonaster válidus y equinoideos, pueblan el lecho marino. Este monstruoso gusano come casi cualquier cosa y explora el fondo constantemente en busca de alimento. Los animales se enjambran aquí en tal número por esto. Un cachorro de foca muerto. Tal cantidad de comida puede llegar solo una vez cada diez años. Pero el cadáver de una foca no será fácil de devorar. Los nemertinos tienen un hocico como un arpón que les permite atravesar la piel del cuerpo. Las estrellas de mar lo tienen más difícil. Se alimentan extrayendo el estómago por la boca. Cuando esta estrella de mar presiona con su estómago contra la piel de la foca, segrega jugos digestivos que disuelven sus tejidos. Pero eso requiere tiempo. Estos carroñeros se alimentarán aquí durante todo el verano, hasta que de la foca no quede más que un esqueleto mondado. Tecno. Estos barro. Se alimentan extrayendo, разные vacíos que disuelven sus planes. Estos barro. Estos barro. Gracias.